y pues siempre hay algo abierto ahí que puedes mejorar esta imagen es el primer grabado que, bueno, el segundo grabado que hice y la única foto que tengo, así que por eso tengo que usar y habla un poco sobre mi forma de hacer metáforas con mi rollo y esa es como, me interesó mucho el grabado ¿Cómo quise sacar este trip de dibujo? Pues, está bien así, bien hablando Bueno, el chiste aquí es que hacía una representación sobre la demencia, la locura y bueno, ya no lo he dicho Esto es como un trip de mundos y mundos alternos alrededor del mismo mundo que es como mi proyección de las relaciones de cada persona con otras personas que son como, no sé, como los químicos, por así decirlo que se desenvuelven según la interacción que se tenga uno con otro pero siguen siendo el mismo y yo con el mundo soy diferente con mi abuela, con mi hermana, con mi tío, con mis amigos Bueno, este se llama Más allá de la luna y es como para una amiga mía, un gato que se murió y pues te parece uno de los gatos que según yo escribía que estaba Más allá de la luna y este trip, pues nada más es una pintura como me aventé a hacer una pinturilla de retrato de mi cagado para ver cómo me sentía yo en relación con las demás personas como pez en el lago y dije, bueno, pues voy a este trip y esta es como una intervención de una fotografía que le tomé una pintura mía y descubrí que es mejor como fotografía que como pintura, ¿no? Me gusta mucho, mucho más crear imágenes a partir de cosas que ya he hecho porque al final de cuentas les digo, siguen siendo para mí los centros en el proceso Esta es como una ilustración que hice para el libro de Fausto La llave del conocimiento y la divinidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y también es como una versión de la fotografía con unión de la pintura Pues me gusta como hacer muchos mixtos y cosas así Esta fue como mi interpretación de Franz Kukaranka Este, pues más que como una cucaracha o como sea que escarabajo o que sea que los demás se imaginen del libro Yo me refiero más a Kafka que al personaje de este libro Este es un grabado que estilicé, por así decirlo, en Photoshop Y es, pues, una onda vivencial que tenía con un amigo Se llama Carlos, que estaba prendiendo su chubidubi Y estábamos platicando sobre el universo, ¿no? Entonces este es como el rollo, hablar del universo Este es como un autorretrato de, pues, de un capricho, ¿no? Habla como del comportamiento de mí, por así decirlo Que tengo diferentes conciencias en mí mismo En un solo empaque Y que se van marcando sobre nosotros mismos, ¿no? Por así decirlo es No sé Bueno, este, eso es claro, supongo Ah, esto es muy importante para mí Es una imagen que hice para el picnic, que es una revista Y no quiero promoverla, ni siquiera voy a pedir que voten Porque quiero decirles que yo estoy totalmente en contra De que las votaciones se hagan digitalmente, ¿no? Así de, oigan, pues, voten por mi trabajo, ¿no? Creo que el trabajo debe hablar por sí mismo Y es como una protesta pasiva, por así decirlo, ¿no? Y esta es una fotografía Me di cuenta que me gusta muchísimo la fotografía Así como Man Ray Estoy de acuerdo de que fotografío lo que no puedo dibujar Y dibujo lo que no puedo fotografiar, ¿no? Ah, esta es como mi interpretación de la sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? Como, yo no me imagino que, en qué situación está Sino como, ¿qué está pensando realmente lo agográfico, no? Su pensamiento lo agográfico, pero hacia mí, ¿no? Todo tiene su propia versión Hablo como Steve, ya estoy Bueno, esta es una imagen que la puse aquí No porque fuera tan a curación, sino que Quiero invitarlos a una expo que vamos a tener También va a estar Specs Zombie y muchas más bandas Checo que acaba de pasar ahorita Es el 23 de noviembre Y nos gustaría mucho que estuvieran por ahí en el agro Ah, esta es una imagen que hice de De una foto Me encontré un USB de una, no sé qué Un autólogo Bueno No, no sé El hecho es que tenía así fotografías y fotografías de cáncer Cáncer mamá, blablabla Y entonces fue cuando decidí dejar de fumar Y por eso hice Esa onda, este Pues me viaja mucho sobre el trip que tenía MAPLESTARSE sobre el estridentismo Y cuando hice esa imagen realmente Estaba pensando en el estridentismo Y ese es como un discurso de estridentismo Ah, esta es una imagen que habla sobre Sobre la división personal Que son las diferentes personas Unas y otras O sea, no sé más qué decir Y a continuación vamos a ver una imagen Que es como de una serie que estoy trabajando Que ya es fija Que se llama Paisajes Paisajes venusinos Que es como una extracción De nuestros propios Espacios Lo que sea Pues crear nuestros propios mundos No conformarnos con las cosas Que aún así Por muy ciertas Y científicas que sean Sigan siendo fricción para nosotros Gracias Gracias Aplausos Gracias Gracias